que tal amigos de salud California en esta ocasión nos encontramos visitando San Isidro Health porque queremos compartirte un programa maravilloso para todos ustedes padres que no están viendo hay un programa que se llama WIC San Isidro Health WIC que vale la pena que conozcas todos los beneficios que puedes obtener porque te han asesoría en la alimentación y te apoyan sobre todo desde que el bebé está en el vientre hasta los cinco años de edad acompáñanos San Isidro Health es una organización sin fines de lucro comprometidos a proporcionar servicios de atención médica de alta calidad compasivos y accesibles para toda la familia la organización sí fue fundada en 1969 por siete madres que estaban en busca de servicios médicos para sus hijos y ahora más de 50 años después San Isidro Health pues provee servicios innovadores a más de 145 mil pacientes bajo su cuidado el programa de San Isidro Health WIC se dedica a promover pues lo que es la nutrición para pues específicamente niños menores de cinco años este desde el punto de desarrollo es que están en la pancita de las mamás este eso cubrimos por ejemplo embarazo este posparto para bebés promocionamos mucho lo que es la nutrición igual promovemos lo que es la lactancia materna su parte de los beneficios son recibir clases nutricionales ya sea en grupo o uno a uno este y al calificar para el programa también promovemos lo que es paquetes alimenticios donde reciben alimentos saludables este ya sea frutas verduras este cosas que nos hacen bien no de hecho el mismo día que tienen la cita este en ese momento se les dice si son elegibles o no y al ser elegibles ese mismo día se les da su paquete a limiticio este se les da una tarjetita de WIC donde pueden salir y hacer sus compras aunque pues en cuestiones de requisitos nada más se pide que estén pues ya sea embarazadas o que estén en esas categorías niños menores de cinco bebés este en cuestiones de requisitos de papeleo pues si reciben medical automáticamente califican para el programa o igual pues comprobantes de ingreso domicilio lo que se pueda proveer de hecho tenemos cinco sucursales ahorita que son en chula vista imperial beach san isidro y alpine igual que national city solamente basta con que vayan a una de las oficinas se les puede atender en ese mismo rato o llamarnos al 1889 427 942 para sacar una cita en nosotros si los invitamos a pasar a cualquiera de nuestras oficinas en cuestiones de idiomas tenemos personal que habla inglés español e incluso tagalo y pues si los servicios están aquí para ustedes entonces si los invitamos a pasar con nosotros